Aunque no lo parezca, estamos en vacaciones de agosto. En años anteriores, por estas fechas, lo usual era disfrutar de la playa, ¿sí o no? Pero este año, la pandemia de coronavirus ha cambiado los planes de muchos. Vamos a ver. Durante estas vacaciones agostinas, las reuniones en el mar tendrán que esperar. Porque algunas playas de la libertad permanecerán cerradas y otras con acceso limitado. El Tunco, una de las playas más visitadas por turistas en nuestro país, se encuentra resguardada. El acceso está restringido por construcciones, pero también como medida de seguridad contra el COVID-19. Nosotros las medidas que tenemos del primero de agosto al seis de agosto, tenemos que cumplir con las medidas que el Ministerio de Salud nos está orientando. El baño, la aglomeración de gente, los surfistas, todo eso estamos haciendo conciencia, ¿verdad? A la ciudadanía que tiene que acatar las disposiciones del Ministerio de Salud para prevenir la enfermedad que nos está azotando. La comida para llevar es la única alternativa para los negocios locales. Es un poco difícil ahora en este momento, ¿verdad? De hecho, es caos mundial. Nos hemos preparado aquí en la ciudad de Érica con el servicio de sanitización ideal, con alcohol gel, ¿verdad? Medimos la temperatura y también tenemos la alfombra con lejilla y alcohol también para sanitizar especialmente a la gente que viene a hacer pedidos para llevar. En la playa El Majahual encontramos a doña Edith. Nos comentó que le preocupa su salud, pero también la situación económica la está ahogando. Esta es la semana para nosotros, la semana mayor, pero ¿dónde vamos a tener ingresos? Gente turista baja, pero no quieren que uno los atienda adentro y la gente no quiere llevarse la comida. Ellos quieren disfrutar el mar, porque esa es la gracia, comer a la orilla del mar, pero no hay de otra. Las autoridades de turismo hicieron el llamado a guardar las recomendaciones para prevenir contagios. Como hizo, hemos tomado una decisión también de hacer un vaciado de todas las piscinas para evitar el ingreso sin autorización. Aunque nuestros parques estén cerrados, igual hemos tomado esta medida para que ninguna piscina de los parques acuáticos tengan agua. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que tienen ranchos privados? Si es un negocio, si es un sitio que debe de estar cerrado y ha hecho o está cometiendo algún tipo de irregularidad, solo nos toca levantar un acta e informar a las instancias respectivas. Porque alguien decía, mire, la policía puede venir a cerrar el negocio. No, momento. Nosotros levantamos un acta, damos fe del procedimiento que se está desarrollando, de la actividad que es irregular e informamos a las instancias respectivas. Y orientando a los dueños de estos ranchos privados de que nos colaboren. Lo que estamos pidiendo es que nos colaboren, que todos se sumen a este esfuerzo. Porque no es posible que unos sí y otros no. Por lo tanto, lo privado es lo privado. Pero en la zona pública tenemos que tener cuidado de contagiar o causar algún tipo de problema o riesgo para otros. Nosotros estamos patrullando a través de la policía de turismo para tenerlos controlados y de manera que no se haga conglomeración de personas. El llamado es a que cada persona cuide de su salud y que en esta temporada vacacional busque la manera de disfrutar sin afectarse a sí mismo y a su familia. Con imágenes de Dagoberto Alfaro y Santiago Hernández, Elizabeth Alas, Noticias Cuatrovisión.